buenos días llegó el gran día vamos a encender por primera vez el horno para cocinar en él y lo vamos a calentar hasta 250 grados ya hemos colocado ahí dentro un poquito de cartón de huevo con peles y pastillas de estas ecológicas de cera que no huelen tenemos aquí la madera preparada y la maderita de encina hemos abierto el tiro y hemos quitado el pirómetro vamos a prenderle fuego y aproximadamente lo tendremos una hora y media para que coja calor para comer son las 1 en punto para comer a las 12 y media vamos a hacer pizzas hemos colocado dos gorditos al lado del cartón de huevo maderita menuda o finita y después un poquito más gruesa hemos hecho una pequeña pirámide lo dejamos con la puerta abierta cuando veamos que tienen una llama abundante cerraremos la puerta y para que no salga el humo y salga por la chimenea así poco a poco le iremos echando más leña lo que buscamos en un buen encendido de un horno es que la llama pegue bien fuerte en el techo el techo nos va a indicar cuando el horno está también es otro punto de referencia cuando lo no estaba perfecto que es cuando se vuelve la cúpula de arriba se pone blanca y lo que queremos es una llama permanente y viva que pegue bien en el techo que es lo que después va a cocer todos nuestros alimentos una hora después aproximadamente ya la cúpula como veis se ha puesto blanca ha perdido el hollín entero y el horno está perfectamente preparado para cocinar pizza ahora lo que vamos a hacer para que se consuma esa y cuando se consuma la echaremos al fondo que ya tenemos aquí preparados todos los avíos para trabajar con él con la hace con la brasa y cuando se vayan esas llamas pondremos el el pirómetro y meteremos las pizzas hemos repartido toda la brasa por la superficie del horno para que el suelo coja temperatura estamos calentitos y las pizzas se pongan crujientes a ver cómo sale